Regla de adición y sustracción de los números reales En este ejemplo se nos pide evaluar la expresión x menos y más z donde x es igual a menos 2, y igual a menos 6 y z igual a menos 3 Esta expresión se trata de una sustracción de números que la tenemos que resolver como una adición de números de la siguiente manera Comenzamos sustituyendo sus valores Esto es x igual a menos 2 menos y que es igual a menos 6 más z que es igual a menos 3 Ahora cambiamos este sustraendo por su inverso aditivo para poder realizar la suma Esto es menos 2 El inverso aditivo de este sustraendo sería más 6 más menos 3 Ahora agrupamos los números negativos del lado izquierdo y los positivos del lado derecho Esto es menos 2 más menos 3 más 6 Enseguida sumamos los números negativos que serían estos Recordamos que para sumarlos tenemos que calcular su valor absoluto Esto es el valor absoluto de menos 2 es 2 y el valor absoluto de menos 3 es 3 El signo es el signo original de ambos que sería negativo Y el número positivo queda igual Esto es igual a menos 5 más 6 Ahora tenemos dos números con signo diferente Para poder sumar estos tenemos que obtener su valor absoluto Y restarlos El mayor del menor respecto a su valor absoluto Esto es El valor absoluto de menos 5 es 5 Y el valor absoluto de 6 es 6 De estos el mayor es 6 Por lo tanto quedaría 6 menos 5 Esto nos da 1 El signo queda definido por el número en el cual su valor absoluto es mayor en este caso 6 Por lo tanto es positivo Entonces esta expresión nos da como resultado 1 2 7 7 8 7 10 12